Sagitario, me encanta el signo Sagitario, pero Sagitario venía atravesando por cuestiones un poco complicadas porque tenía nodo sur y el Sagitario nodo sur es como que ha tenido que enfrentar problemas karmáticos Sagitario, así que no han salido buenas lecturas anteriores hay como un poco de energía de resurrección, pero bueno, vamos a dejar el que el tarot hable solo en este caso a ver que onda Sí, igual económicamente no está nada mal Sagitario, porque hay como un estelium de muchos planetas en la casa 2 que es Capricornio, entonces Capricornio viene con un poder súper fuerte y Sagitario, que es un signo antes, le afecta a la casa 2, que es la casa de la valoración personal entonces puede ser que muchos Sagitarianos se hayan estado planteando el tema de qué recursos tengo si le gusta o no el trabajo que tiene bueno, y todas esas cuestiones salió el diablo otra vez pero el diablo acá salió la salud igual no me quiero enfocar en lo negativo, pero bueno no me quiero enfocar en lo negativo, pero salió una carta súper negativa antes de lo que estaba comentando, este 5 de copas es una persona que está, viste, está de vuelta, es como que está mirando a lo que se cayó, a lo que no salió bien en lugar de mirar las posibilidades que sí tiene es claro, y me encanta porque tiene una chaqueta negra hasta el piso, tipo súper dark más dark no puede ser bueno, es la energía del presente, esperemos que si hay algunos Sagitarianos o Sagitarianas que no se sientan identificados con esta energía, obviamente que se suelte porque lo bueno del tarot es que yo no hago predicción o sea, no te digo, estoy tirando brujería sino lo que yo digo es que son energías disponibles entonces, cuando hay energías disponibles vos ya sabés con lo que te podés encontrar y ahí es cuando podés dar vuelta la cuestión a tu favor o aprovechar oportunidades también entonces, en este caso a nivel laboral viene bien, sinceramente o sea, sale una reina de bastos energía de celebración de fiestas, de encuentros por ahí te llevas muy bien con compañeros de trabajo o compañeras de trabajo o empezás a hacer cosas para que tu negocio empiece a levantar por ejemplo, ¿no? para los que son autónomos o autónomas hay mucha energía de celebración o de organizar eventos o de organizar fiestas o de organizar, no sé por ejemplo, qué sé yo sorteos en Instagram todas cosas como para que se acerque gente de tu estilo o de tu género por ejemplo, algunos agitanianos o agitanianas son artistas moverse en círculos de gente la cual te puede servir de cliente o de clienta, por ejemplo pero hay mucha energía de familia o por ahí de emprender negocios desde la casa por ejemplo, también súper bien la energía laboral o económica material pero bueno sí se ve como que Sagitario en un pasado ha sido más feliz que ahora entonces bueno o tal vez han pasado por una separación o tal vez no sé sucedió algo que hizo que la mente se haya transformado que haya que alejarse y bueno por eso te digo me parecía como que el pasado había sido mejor pero yo no creo que sea tan así yo creo que la mente está mal enfocada porque se está mirando hacia algo que no pudo ser en lugar de mirar estas dos copas que siguen estando llenas pero que están atrás tuyo o sea de tu espalda o sea vos tenés que darte vuelta para verlas esto es en oportunidades porque la realidad es que la lectura salió muy bien o sea lo único que hay es un poco de evasión todavía hay como sigue estando como esta energía de viaje viaje mental o viaje por agua tipo como como de alejarse de los problemas o de la familia o de gente que estaba molestando pero ya llega un momento que no se hace nada o sea perjudica realmente en este caso el tema de la evasión pero bueno mujer Sagitario por ejemplo se ve esta energía de felicidad o tal vez de encuentros familiares mira esta pareja con los dos niños jugando pero después sale este dos de oros que es como hacer malabares con esto Sagitario no sé si había algunos problemas a nivel familiar o familia que tosiga o gente que está recontra encima Sagitario necesita ser libre entonces sucede como que se quiere ir porque no quiere estar obligado cumplir con ninguna norma y mucho menos familiar me da esa sensación y bueno lo lindo de esto que Sagitario por ejemplo empieza a retomar fuerza empieza a tomar las riendas de su vida y en el amor por ejemplo acá sale el sol mira que lindo esto es todo en blanco y negro y lo único que tiene en color es el manto el manto amarillo medio dorado que resalta acá y el carro wow es súper egipcio este tarot es bastante nuevo yo lo estoy conociendo junto con ustedes pero hay energía hay energía de felicidad de alegría de retomar las riendas de tu vida sentimental de retomar las riendas de la vida sexual también hay mucha energía de fuego porque está el 8 de bastos que es energía de fuego de pasión sobre todo de divertirse con la pareja si por ejemplo los sagitarianos o sagitarianas tienen pareja de divertirse como niños de no tener segundas intenciones y para la gente que está sola me parece que también ya empieza el momento de volver a salir al mundo de volver a encontrarse con gente de volver a conocer gente y de no dejarse avasallar tampoco por el que dirán porque me acuerdo que en la lectura anterior uno de los consejos era no escuchar tanto lo que diga el estatus quo o bueno los dogmas familiares sino que hacer un poquito lo que se me canta el orto como decimos acá en Argentina porque sagitario necesita ser libre y tomar sus propias decisiones a diferencia de otros signos que por ahí son un poco más diplomáticos ¿no? sagitario ha pasado por algunas cuestiones que le han hecho replantear muchas cosas de su personalidad entonces bueno ahora hay que arrancar de nuevo con esta nueva personalidad entonces bueno esta nueva personalidad lo que va a traer es tomar las riendas es encontrarse con gente veo como una energía de gente que se ha lanzado por ejemplo a hacer cosas y hay energía de querer moverse más despacio y más sentido para sagitarianas que están solas acá sí hay mucha energía masculina sale mucha energía masculina casi todas las lecturas hay gente de Pisces de hay gente de Tauro de Virgo hay todos los signos o sea están muy bien aspectados para encontrar gente sobre todo que esté bien posicionada económicamente o gente profesional porque salen reyes sale el rey de copas rey de espadas rey de oros o sea todas las energías masculinas fuerte ¿no? o gente más madura o gente con más sabiduría o gente con buena posición económica inclusive Virgo Tauro Capricornio Acuario o sea todos los signos están todos los signos menos gente de fuego menos hombres de Sagitario de Aries o bueno o de Leo de Leo también puede ser porque está el sol o sea menos de Aries y Sagitario están todos los signos o sea está muy bien aspectado para conocer gente nueva para salir eso está muy bueno creo que Sagitario no tiene muchas ganas de estar sociabilizando con la familia si está en pareja acá hay como una especie de dualidad para la gente que ya está en pareja que ya está viviendo con alguien hay como una especie de torbellino emocional con el cual hay que cortar y aferrarse bastante a la objetividad también puede ser que haya gente que está en pareja por conveniencia porque el 4 de oros es aferrarse a algo por dogmas por normas por cuestiones de ese estilo digamos Sagitario tiene todo pero piensa que no lo tiene todo ahí está el problema porque había salido esta carta del pesimismo de no poder bien ver con claridad las cosas que están sucediendo no no puedo parar de reírme de lo que hice con el trípode bueno yo creo que acá sí hay cuestión de realmente empezar a mirar para el lado que sí en lugar de mirar para el lado que no mujer Sagitario súper introspectiva pero sí hay gente acá que está acechando digamos como cerca queriendo traer la alegría que falta esas cuestiones de fuego a ver no es que están todos calientes sino que hubo una conjunción entre Marte y Venus hace pocos días que hizo que la energía esté caliente caliente en el sentido de que surjan guerras entendés incendios acá no sé Dani de dónde sos vos pero acá en Corrientes hubo un montón de incendios el fuego realmente se vio y fue tangible y se sigue viendo el fuego tangible ¿no? entonces la energía de caliente caliente es cierto y es para todos básicamente de cierta manera ¿no? pero bueno lo interesante de esto es que Sagitario tiene todas para empezar de nuevo para tomar las riendas de su vida y las riendas de su vida la toma uno mismo acá en el tema de las amistades también hubo que hacer como una especie de malabares me da la sensación de que Sagitario no quiso mucho relacionarse con algunas personas hay una cuestión de un poco de introspección pero también hay una cuestión de arrancar de nuevo nuevos proyectos nuevos socios gente más tranquila gente más introspectiva y hay mucha energía de gente mucho más madura o mayor de edad que uno en este caso para los Sagitarianos que no tienen trabajo por ejemplo hay mucha posibilidad de encontrar el trabajo a través de vínculos de amistad pero me parece que en el trabajo está muy bien entonces como ser más positivo con lo que se tiene tal vez hace falta compararse un poco más para darse cuenta que uno tiene más de lo que ve ¿no? y bueno mujer Sagitario súper introspectiva hay gente dando vueltas hombre Sagitario ha pasado por todos los niveles de la madurez emocional a ser más objetivo y ahora a querer más plata o sea se ve literal pero bueno cuidado con esto porque la lectura termina con el diablo y el cuatro de oros o sea toxiqueando con la plata se ve como una cosa ahí media material ¿sí? encuentros con gente por plata inclusive esta persona que la criaron como un camello la criaron en medio oriente el camello es un animal que se usa para tirar carros o sea en este caso se resurge de las cenizas o sea es una persona que pasa de ser camello a ser león a ser humano ¿no? como que la energía está transmutándose hacia algo súper más feliz y salen cartas rojas a simple vista el creador acá es uno mismo ojo igual con el exceso de trabajo porque acá se puede ver ya como que se viene de decir bueno tengo esto estoy logrando esto estoy haciendo esto lo otro y bueno ser bastante workaholic se ve un poco eso de arrancar proyectos con mucha fuerza y de repente darse cuenta de que uno está súper atosigado salió acá sale el diablo con el cuatro de oros que es como una como a presionarse realmente por las pasiones a un nivel ya de empezar a toxiquear digamos y que afecta la salud o sea hay un resurgir y yo creo que cuando Sagitario retoma esta fuerza de ganas de salir a crear nuevamente hacer negocios a esto lo otro sociabilizar y todo como ha sido en otros momentos esto va a terminar estresándolo o estresándola de nuevo así que siga habiendo aprendizajes para Sagitario yo creo que como consejo es bueno dejar que fluya un poco más también porque está bien es momento de resurgir tal vez estuviste mucho tiempo quieto quieta y de repente querés arrancar con todo y se consume la energía también entonces hay que dosificar un poco las energías porque se ve el diablo en la salud y la salud con el diablo o son bajas pasiones o es toxicidad o son vicios o problemas con alcohol o problemas con drogas o cuestiones entendés todo lo que es baja pasión pero puede perjudicar a la salud sinceramente Sagitario si se enfoca en las amistades en el trabajo simplemente sin irse por las ramas puede ir bien pero se ve como un poco de atasivamiento esta persona está manejando una máquina y tiene algo en la cabeza o sea se viene como una especie de estrés son energías disponibles Sagitario así que lo interesante de esto es que sepas que esto puede venir entonces prevenirlo ¿no?